Hola gente como están, les venimos a otro nuevo video para el canal y a través de Como instalar la 1.2.10 Para Android, y todo gratis, gratis, todo gratis en la tienda Espérame que cargue, una pausa, que cargue y ahorita regresa Bien, si descargan esta actualización van a tener todo gratis Pero como yo tengo mi skin de Son Goku Lo ocuparemos Bueno, comencemos Una pausa Bueno, cuando estén descargando la aplicación acá abajo en la descripción de este video Vayan a descargarla Se van a sus archivos, les dejará esta aplicación Pero yo no la voy a instalar porque ya la tengo instalada Y esto les incluirá todo gratis Desde en el Xbox Todo Los aspectos gratis Las promociones Los amigos que no están con todos los hijos de su mamá Y los servidores Y si quieren el terror Ahorita lo voy a subir como una hora Estaré jugando en los servidores En PC En PC Bueno, esto sería todo No es cierto No es cierto Bueno, les vengo a informar que mis redes sociales están acá abajo En Instagram y Twitter Nada más Si quieren más videos les traigo lo que quieran Acá vamos a hacer unas casas Y si este video llega a los dos likes Les enseñaré como hacer la casa La casa de Enderman Pero con todo su cuerpo Bueno Se me hace muy cortito el video Pero ya se les expliqué Pero si quieren todo lo que quieran Bueno Acá En los comentarios me dicen que Quieres que haga para Para que te ayuden tu Minecraft Si dicen que no pueden entrar a Xbox Live Me avisas en los comentarios Y yo te digo Bueno Hasta la próxima